En el Instituto de Cultura Puertorriqueña estamos organizando el evento cultural del año, Campechada. Esta décima edición está inspirada en el padre de la cultura puertorriqueña, Don Ricardo Alegría Gallardo. Si tanto alegría, maestro. Puerto Rico te da gracias. Si tanto alegría, maestro. Y el Caribe te celebra. Si tanto alegría, maestro. Fortalece nuestra historia. Si tanto alegría, maestro. Con tu amor a nuestra tierra. Si tanto alegría, maestro. Bienvenidos a Te Cuento Como Yo Cuento, un proyecto que forma parte de cultura virtual. Y llega a todos ustedes gracias al auspicio del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de la National Endowment for the Arts. Soy Teré Marichal Lugo, contadora de cuentos. Vamos a dedicar nuestro tiempo a aprender sobre una de las figuras más importantes que ha dado nuestra patria. Me refiero a Don Ricardo Alegría Gallardo. Quiero presentarles el libro Ricardo Alegría, una vida. Escrito por la distinguida escritora, periodista y profesora universitaria, la doctora Carmen Dolores Hernández. Esta fue la biografía que me ayudó a escribir el cuento titulado La Biblioteca de Ricardo. Esta biografía nos ayuda a conocer a Don Ricardo a través de todas las etapas de su vida. Además, nos muestra una importante selección de fotografías que nos ayudan a conocer más sobre la vida de este puertorriqueño que nos ha dejado un legado importantísimo y poderoso. La biografía es lectura obligada para todos los estudiantes, maestros, en fin, todos los puertorriqueños que desean conocer sobre la cultura puertorriqueña. Gracias, Carmen Dolores, por esta aportación tan importante. ¿Cómo nació el cuento La Biblioteca de Ricardo? La directora del Museo de las Américas me llama y me dice que ella quiere que yo haga un cuento de la vida de Don Ricardo, pero para la técnica Kamishibai. Ya ustedes saben cómo es el Kamishibai. Lo he demostrado en distintas ocasiones. De hecho, le voy a presentar ahora la primera parte para que vean las láminas del cuento La Biblioteca de Ricardo en Kamishibai. El Kamishibai es un pequeño teatro y cada lámina nos ayuda a imaginar que estamos viendo una película en movimiento. Entonces, uno va contando y uno va pasando las láminas. Pues yo empecé a pensar cómo de esta biografía yo voy a sacar un cuento que tenga a lo mejor 15 láminas. Porque también hay que pensar en un presupuesto que había. Y también en el tiempo de los maestros. Se iban a seleccionar 10 maestros. Se les iba a dar el Butai, el Teatrito de Madera, más el cuento para que todos ellos contaran el cuento de Don Ricardo durante todo este año ya que estamos celebrando. Entonces, empecé a leer y a pensar cómo yo voy a unir todo esto, toda la vida de Don Ricardo. Y me dije, no. ¿Qué es lo más que te gustaría contar? Porque el contador de cuentos se tiene que hacer esa pregunta. ¿Qué me gusta contar? ¿Dónde me gusta contarlo? ¿Qué temas me gusta contar? ¿Por qué razón me llama la atención este tema? Todas esas preguntas las tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque usted va a entregar un cuento contado desde su punto de vista y su perspectiva. Por lo tanto, usted tiene que estar convencido de que lo que va a contar le encanta. Y a mí lo más que me gustó del primer capítulo de esta biografía tan maravillosa fue la infancia de Don Ricardo. ¿Por qué razón? Bueno, número uno, donde él nació en la calle San Francisco en el número 409, que es una casa impresionante, había una biblioteca. Él cuenta que esa biblioteca cambió su vida. Imagínese usted nacer en una casa donde hay una biblioteca enorme, con libros de todos los temas, ya usted lleva una ventaja muy grande. Entonces me dije, ¿cuál era la relación de ese niño con la biblioteca? Luego, su tía Elisita, cuando llegó el huracán San Felipe II, ella vino de Canóvanas a vivir a San Juan con la familia. Entonces, ella le contaba muchos cuentos folclóricos. Eso fue lo segundo que me llamó la atención. Que él hablaba todo el tiempo de cuán importante fue para él que su tía le contara cuentos. Los cuentos folclóricos de Puerto Rico, cuentos de desaparecidos, cuentos de los africanos esclavizados, cuentos de la hacienda, cuentos de animales. En fin, parece ser que su tía era una gran narradora oral. Esos dos elementos fueron los que me llevaron a construir el cuento titulado La Biblioteca de Ricardo, que hoy vamos a compartir con ustedes. Y como vamos a hablar de la infancia de don Ricardo Alegría, hoy me va a estar ayudando un compañero inigualable. Y es Kenny Ariel, quien desde San Juan nos va a estar presentando los distintos lugares que podemos visitar para conocer mejor a don Ricardo Alegría Gallardo. Los dejo con Kenny Ariel. Saludos, soy Kenny Ariel y estoy al frente de la escuela José Juliana Costa y Calvo, donde estudió Ricardo Alegría. Esta también es mi escuela. Bueno, y hoy vamos a conocer sobre la vida de don Ricardo Alegría, que fue un niño como tú y como yo. Cuando Ricardo Enrique tuvo edad para ir a la escuela, como vivía en la calle San Francisco, solamente tenía que cruzar la Plaza Colón e inmediatamente llegaba a la escuela. Porque la escuela todavía está allí, es la José Juliana Costa y Calvo, la escuela especializada en teatro que está al frente del Teatro Tapia. En aquella época el Teatro Tapia se llamaba el Teatro Municipal. Y ahora vamos a conocer la Plaza Colón, donde jugaba Ricardo Enrique cuando era pequeño. La Plaza Colón era uno de los lugares preferidos de Ricardo Enrique. En esta plaza él corría, jugaba, lo pasaba muy bien. Esta plaza antes se llamaba la Plaza Santiago. Pero a partir de 1893 colocaron la estatua de Cristóbal Colón y la llamaron la Plaza Colón. Esta plaza queda al frente de la casa donde vivía Ricardo Enrique. Y es la plaza que da la bienvenida a todos los que visitan la ciudad de San Juan. Estoy explorando el viejo San Juan. Esta es la casa donde nació don Ricardo Alegría. Comparto una descripción que hace la profesora y escritora de la biografía de don Ricardo Alegría Carmen Dolores Hernández sobre la casa donde nació él. Como todas las casas sanjuaneras, la de la calle San Francisco número 409, antes calle Salvador Brau, disimula los espacios inesperados de su interior, la sencillez de su fachada, adusta en su simetría. Tiene como único adorno las molduras y relieves en cemento que se encuentran en torno a dos grandes ventanales abalconados, colocados a ambos lados de una puerta central. La casa donde nació Ricardo Enrique pertenecía a la familia materna de Ricardo Alegría, los Gallardo. Allí vivieron sus padres José Alegría y Luisa Celestina, su madre. Y los cuatro hijos de la familia nacieron en esa casa. Estamos en el viejo San Juan, en la Plaza Colón. Y ahora vamos a contarles el cuento titulado La Biblioteca de Ricardo. Sé que les va a encantar. No se lo pierdan. Hace mucho tiempo, el 14 de abril del año de 1921, la brisa llegó bailando y le dijo a una de las caritas del castillo de San Cristóbal que las golondrinas le habían contado que en San Juan había nacido un niño, uno muy especial. El océano Atlántico las escuchó y así contestó Yo escucho el llanto de un niño. Un niño ha nacido en San Juan. Su cabello es color azabache y sus ojos buscarán sin cesar. Su madre le cantará nanas. Los libros a su lado estarán. Descubrirá historias antiguas y grandes tesoros encontrará. Él contará nuestros cuentos. Dios defenderá nuestras raíces y aunque pase mucho tiempo, de él siempre se hablará. Aquel radiante y sereno día de primavera en la Casa 409 de la calle San Francisco en el Viejo San Juan nació el cuarto hijo de Luisa Celestina Gallardo y de José Alegría. Toda la familia celebraba con júbilo aquel maravilloso acontecimiento. Aquel día Ricardo Enrique escuchó las primeras rimas de su amado y rico folclor. Duérmase mi niño, duérmase y no llore que su madre querida o a buscarle flores. Aquel matrimonio creía que hablando se entendía a la gente. Así que hacían muy buen uso de las palabras para disciplinar y llamarle la atención a sus hijos, José Esteban, María Antonieta, José Félix y Ricardo Enrique, el querendón de la familia. Don José inculcó a sus hijos el amor por la lectura y la búsqueda del conocimiento. Como había cierta diferencia de edad entre Ricardo Enrique y sus hermanos, éste creció apegado a sus padres y los acompañaba a todas partes. Ricardo Enrique era como tú. Le encantaba jugar y aprender. Cuando él era pequeño, se montaba en su veloz, veloz sípedo y corría por la Plaza Colón descubriendo aquel maravilloso mundo del viejo San Juan. Además, le encantaba asomarse por el balcón de la habitación de sus padres para ver pasar a la gente. Él decía que su casa era un observatorio desde el cual él podía ver todo lo que sucedía en San Juan. La casa era un enorme barco y él era el capitán que navegaba para descubrir nuevos mundos. Aquel niño tan curioso encontró en la biblioteca de su papá un gigantesco tesoro, los fascinantes y llamativos libros que lo llevaron al mundo del conocimiento. La biblioteca tenía libros de literatura, periodismo, historia, arte y leyes. Era el lugar perfecto para descubrir el mundo que les rodeaba y el que estaba más allá. En el año de 1928, el terrible huracán San Felipe II arrasó la isla. Fue parecido al huracán María, una experiencia muy dolorosa para muchos puertorriqueños, una tragedia. Sin embargo, el pueblo lo fue superando porque este es un país de gente luchadora que no se rinde y siempre se levanta. A pesar de todo, algo muy positivo le pasó a Ricardo. El huracán hizo que la abuela Eva y la tía Elisita, madre y hermana de Celeste, vinieran a vivir de Canovana hasta San Juan. Esta visita, que se extendió por mucho tiempo, permitió que Ricardo tuviera un encuentro importante y profundo que cambiaría su vida. La llegada de la tía fue todo un evento. La casona de San Juan era muy grande y había espacio para todos. Ricardo siempre celebró la llegada de su abuela y de su amada tía y ella con todo su cariño lo fue llevando por el mundo de los mitos, las leyendas, tradiciones y cuentos folclóricos de Puerto Rico. Cuando llegaba la tarde y los niños escuchaban a su tía decir había una vez allá para el año de María Castañas, los niños saltaban de alegría. Titielicita, Titielicita, cuéntanos el cuento del país de Irás y no volverás. Ella era una gran narradora oral y ellos se escuchaban embelezados y creaban los eventos en su mente. Imaginaban piratas, fantasmas y marrones y diferentes animales y personajes de nuestros cuentos folclóricos. Era una experiencia maravillosa. La hacienda grande era una hermosa finca localizada en Loíza, propiedad de la familia de su madre y era uno de los lugares preferidos de Ricardo. En la cueva María la Cruz jugaba a ser un gran explorador y arqueólogo. Su tía, Elisita, le contaba que durante la terrible época de la esclavitud, los cimarrones se escondían en esa cueva cuando huían de las plantaciones de caña. Allí Ricardo pasaba horas excavando la tierra y encontraba pedacitos de barro seco que pertenecían a vasijas indias. Las guardaba en una caja de cartón y las cuidaba como si fueran grandes tesoros. Siempre fue tan organizado como un artista o un científico. Cuando fue adulto, Ricardo regresó a aquella cueva y encontró un yacimiento indígena. Más tarde, en la misma hacienda, realizó una de las excavaciones más importantes del Caribe. A medida que pasó el tiempo, Ricardo Enrique se interesó mucho por la lectura y pasaba mucho tiempo en la biblioteca de su papá. Allí se empeñó en leer todos los volúmenes de la enciclopedia El tesoro de la juventud y a través de estas lecturas nació su interés por conocer sobre antiguas civilizaciones y ciudades perdidas. Esto lo animó a estudiar antropología y arqueología. Así era Ricardo Enrique Alegría Gallardo, un niño como tú y como tú que aprendió a conocer el mundo a través de la lectura. Desde muy joven, Ricardo se había dedicado a coleccionar sellos y monedas. Sus hermanos decían que a pesar de que él era el menor, todo se lo tomaba con seriedad y compromiso. Las piedras, pedazos de vasijas y todo lo que le parecía de valor que encontraba en sus excavaciones, los colocaba en las tablillas de los estantes de su amada biblioteca y fue allí donde organizó su primer museo en la biblioteca del segundo piso de la casa que lo vio crecer. Ese niño a quien le encantaba leer y descubrir cuando llegó adulto creó muchísimos museos, centros culturales, escribió libros y siempre decía que sus libros preferidos eran los que había escrito para los niños y niñas de Puerto Rico. Te he contado este cuento para que conozcas a don Ricardo, padre de la cultura puertorriqueña, un niño como tú que amó con todo su corazón a su patria, que viva la cultura puertorriqueña y que viva don Ricardo Alegría y Prucutá, 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 este cuento se va a navegar, se va a navegar por aquí, por allá, que lo vamos, lo vamos a contar para que todo el mundo conozca la historia de Ricardo Enrique, un niño como tú. Don Ricardo escribió muchos libros y este es uno de ellos, La herencia africana. Vamos a conocer otros libros que él escribió para los niños y niñas de Puerto Rico. Entre los libros que don Ricardo Alegría escribió se encuentran los siguientes, La herencia africana, San Jerónimo del Boquerón, Historia de nuestros indios y cuentos folclóricos. Él decía que los libros que más le había gustado escribir eran los que había dedicado a los niños y niñas de Puerto Rico. Te invitamos a buscar estos libros y a leerlos para que conozcas sobre el legado que nos dejó don Ricardo Alegría. Estoy leyendo el cuento El plumaje del múcaro recontado por don Ricardo Alegría y quiero compartirlo con ustedes. Hace mucho tiempo los animales celebraban bailes y fiestas en las que se divertía mucho. En una ocasión los pájaros decidieron hacer un gran baile. Para ello le pidieron al guaraguau que fuera casa por casa para invitar a todos los pájaros para el baile. Cuando el guaraguau llegó a casa del múcaro este estaba desnudo y le dijo al guaraguau que no podía ir al baile porque no tenía traje que ponerse. El guaraguau contó a los demás pájaros lo que había dicho el múcaro y todos decidieron prestar una pluma para que con todas ellas el múcaro se hiciera un traje para el baile. El guaraguau recogió las plumas y se las llevó al múcaro para que se hiciese el traje con la condición de que al terminar el baile las devolviera a sus dueños. Pero el múcaro era muy vanidoso y como se sentía muy lindo con su traje de plumas de distintos colores casi no gozó en la fiesta pensando que al finalizar el baile tendría que devolver las plumas y otra vez se quedaría desnudo. Decidió a no perder su traje. El múcaro se fue de la fiesta cuando nadie lo estaba mirando y se escondió en el bosque. Todavía los otros pájaros lo andan buscando para que devuelva las plumas. Es por eso que el múcaro no sale de día sino de noche cuando los demás pájaros están durmiendo. Estamos celebrando el centenario de Don Ricardo Alegría un hombre ejemplar. Recuerda que Don Ricardo Alegría fue un niño como tú y como yo. No lo olvides. Soy Kenny Ariel y nos veremos en una próxima ocasión. Cuando escribí el cuento La Biblioteca de Ricardo yo pensé en todos los niños de Puerto Rico ¿Por qué razón? Yo quería que ellos entendieran que Don Ricardo era igualito a ellos. Era un niño que jugaba, que corría, que tenía amigos, que le encantaba investigar, que le gustaba conocer nuevos datos, que le encantaba escuchar conversaciones, cuentos, le encantaban los cuentos, le encantaba descubrir mundos del pasado para imaginar el futuro o el presente. leyendo libros fue como él se dio cuenta que él quería estudiar arqueología y antropología. Él cuenta que cuando era muy joven le dio con leer toda la enciclopedia al tesoro de la juventud. Ya ustedes lo vieron en el cuento. Así que Don Ricardo a través de la lectura se fue haciendo a sí mismo. Para mí ese detalle fue sumamente importante. Es por esa razón que tal vez de toda su vida lo que más me gustó fue su infancia. Fue ver cómo él recibió desde muy pequeño el folclor a través de los cuentos de su tía. Recibió el vocabulario, la palabra. Recibió un buen trato de parte de su padre y de su madre quienes siempre lo trataron con mucho amor. Don Ricardo se dio cuenta que tenía que hacer y trabajar para su patria desde muy joven. y esa es una característica bien importante que tenemos que fomentar en nuestros niños y en nuestras niñas. Yo espero que la biblioteca de Ricardo llegue a todos los niños y niñas de Puerto Rico que se animen a leer el cuento y se animen también a contarlo porque estamos celebrando el centenario del padre de la cultura puertorriqueña, Don Ricardo Enrique Alegría Gallardo. De esta forma me despido de ustedes deseándoles que tengan una semana repleta de nuevos descubrimientos, de libros maravillosos, de lecturas fascinantes que los lleven a querer contar algo a otros, que compartan la palabra para hacer el bien, para dar amor, para transformar el mundo. Gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña, gracias a la National Endowment for the Arts y gracias a todos ustedes que siempre me acompañan en este día para conocer más sobre el maravilloso mundo de los cuentos. Que viva la cultura puertorriqueña y que viva la narración oral hoy y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Campechada Ricardo Alegría se presentará del 19 al 21 de noviembre en el Distrito Cultural de Bayajá en el Viejo San Juan. Busquen nuestras redes sociales y suscríbanse. Es la manera de mantenerse enterado de toda la programación que es posible gracias al National Endowment for the Arts. Los esperamos en nuestro próximo programa Camino a Campechada Ricardo Alegría Gallardo.